Hablar sobre mi barrio no me costará trabajo, vivo en una parte alta del nivel social más bajo, donde las paredes hablan, las cortinas no están quietas, es el mejor refugio que ha encontrado este poeta, siempre hay algo que contar, rumores vienen... El pasado sábado 1 de julio, en la localidad de Ciudad Bolívar, se celebró el segundo cuadrangular por la paz en defensa del territorio, la vida y la reconstrucción con tejido social. Allí participaron distintas escuelas de fútbol popular y se compartió un ambiente ameno y de fraternidad durante todo el día. Al final de la jornada, la escuela que hacía las veces de local, Alpes, fútbol popular, se coronó campeón de dicho certamen. Como organización de procesos populares a TUCPA, trajimos nuestros equipos de Tierra Nueva, trajimos exactamente dos, y pues la idea es acá compartir un poco con nosotros procesos de educación popular, exactamente con el fútbol. Es la primera vez que sacamos nuestros muchachos y pues esperamos poder compartir y dejar un poquito de lo que nosotros, más allá de entrenar del fútbol, hacemos con ellos en cuanto a la convivencia, en cuanto a los valores, como a todas esas cosas que cultivamos muy diferente al fútbol capitalista, por decirlo así, el que cultiva la competencia, el individualismo. Nosotros cultivamos en ellos el trabajo en equipo, el trabajo para progresar en comunidad, más allá de la competencia. Desde San Cocho les extendemos un saludo a todas las escuelas de fútbol popular de la ciudad de Bogotá, nos encontramos en el segundo cuadrangular por la paz, la defensa del territorio, la vida digna y la reconstrucción del tejido social. La importancia de estar en este tipo de eventos es que nos podemos reunir como escuela a saber lo que estamos trabajando, un poco también la articulación entre procesos, pues para que la unidad nos dé como un camino también en pro de la reconstrucción del tejido social, obviamente, la implementación de los acuerdos de paz que se han firmado en La Habana y pues la mejora de las condiciones de vida para las comunidades de las periferias de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!